Torné mala rutina. Uf, qué duro. No hubiese que agarrar un escalofrío y sentir la paráloga tampoco. Mira, ahora mismo yo hace años, era un niño, tenía que entrar a la escuela, y por la noche no podía dormir y estaba llorando, diciendo a mi madre, mamá, mañana no quiero ir. No quiero ir. Mañana empieza la cole. Me pasó, lo peor es que no me pasó un año, me pasó tres. O sea, no sé, es muy duro volver a la rutina. Cuando eres chiquet, tío, el destino son eternos. Sí, tío. El contorno del cole ha trabalto es un impacte, chaval. Sí, tío. Es mala trompa de realidad. Después vas al cole y vas a hacer la más. Porque vas al cole a hacer la más. Pero guau, es un impacte que flipes, tío. Pero también después, cuando te haces mayor, la rutina ya no pasa de ser en septiembre. A lo mejor cogen un trabajo en verano y la rutina empieza ya desde verano, ¿sabes? Pero bueno, se refería a la rutina como en su momentón. Después de haber tenido un mes de libertad o un mes de manetes, lo que sea, depende de la gente, lo que trabaja, lo que sea. Saber que vas a tornar a una cosa que realmente no te plena. Va a fer-te el salt pel matí y vas a cagar-te en todo. Para ver sonar la barba. Va a fer-te el salt pel matí y preguntarte, ¿me faig el malalt o lo haig? No es la pena esto, de verdad. Quién debate, famoso debate. Es un debate, tío, que es muy duro. Mamá, me dolió la barriga. ¿Cuántos vosotros sofre del malalt? Perdón, mamá. Bueno, yo es que creo que todos es que estén así. En algún momento de la vida, se han fet el malalt para ganar a la clase. Yo te voy a decir que me he fet el malalt. La pasta para jugar al Lego Star Wars de la Play 2. Yo voy a intentar, pero no me he dicho más. Yo es que una vez, a ver, no era excusa, me dolía de verdad, pero puse la excusa de que me dolía un... ¿Cómo lo digo? Un huevo. Me dolía un huevo y se lo dije a mi madre. Y parecía una excusa, pero es que me dolía. ¿Vale? Entonces ese día... Y no van a ganar a ser que me hice mal uno. Lo gracioso fue después de entregar el papelito este que entregábamos. Dolor de... Dolor de... De cicular. Dolor de huevo. Es que... La rutina mata. Díguen. La rutina yo no creo que mate. Es algo necesario. La rutina es una cosa que buigues o no es necesario, porque si no la vida acaba siendo un descontrol. Sí. Sí. Al final... ¿Qué? Ah, que volví en brevaje. Pero eso ha tirado fuerte, hombre, que no pasa el rey. Es que sí, no tengo que arreglarme las cámaras, ¿sabes? Arreglale las cámaras. La rutina no mata. La rutina muchas veces te manté activo. ¿Te manté productivo? Sí. Bueno, productivo depende de cómo... Pero sí, sí. Pero activo me referís que aquí... Yo qué sé, que no estás todo el puto día tirada fent el vago. Muchas veces tener una rutina te hace hacer cosas que te agraden, que si no tienes esa rutina, no las harías. No, obviamente. Pero... No entiendo lo que dicen eso de... Cuando intentas agarrar un hábit, el que sigue a ir al gimnasio, el que sigue a menjar bien, el que sigue a tal, costa como unos 20 días, ¿sabes? O sea, que tienes que, primero, adaptar una rutina. Y duri esa rutina a cabo. Porque una rutina no es rutina si no la cumplís. Claro. Eso es en serio. Una rutina no es un mes y pare. Una rutina no es planificar-se que vas a fer els próximos dos meses, no fes una puta mare. Constancia, por favor. La rutina es saber qué vas a fer esta semana y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente, a favor de produir algo para tú, que el genere algo, que el beneficie de alguna forma. Y que si no fuera per la rutina, no podrías. Yo lo llamo farmear en la vida real. Mintear en FT. La paraula es farmear. La puta es que ni a un moment de la vida en el que aplega que la rutina fa... Y desapareix. Y apareixen esturnos. En teoría, claro, pero es que el camí para aplegar estos turnos a veces es complicado. Porque, claro, pero a lo mejor una persona que es podrá trabajar en 17 años, pero eso enseguida se adapta porque al final es lo que vol. No me vol estudiar más, no me vol estudiar más, me vol estudiar más adelante y tal. Pero para una persona que porta estudiant toda la vida, carrera, tal, a lo mejor es trabajar un máster, a hacer prácticas, pero el cambio de ese de... Vale, ahora lo tengo y ahora tengo que buscarme la vida, porque si no, no tengo res que hacer. No tengo res que me obligue a ir a hacer algo. Vols dir tú que el canvi de rutina, ¿no? Quan passes d'acabar una rutina a començar una altra... Sí, pero una rutina que te faci buscar-te més, lo teu. Claro. Jo això, esclar, t'ho diria... Crec que este tema així, bàsicament, perquè m'està comentant aquestes coses últimament, perquè, òbviament, s'ha acabat l'estiu. Nosaltres, de fet, estem acabant esta temporada i teníem problemes per a seguir... No és que tinguin problemes. Bueno, sí, teníem problemes per a seguir en este programa, alguna sèrie de batxes. No, uno que otro. I diem, clar, nosaltres hem pogut gravar esta temporada sencera en uns mesos que, realment, hem tingut poca feina. Sincerament, hem tingut poca feina. Sí, m'ha aprofitat, diguem... I ara, comença una altra temporada, no vull que estigui un any esperant a la següent temporada, ni mosatros, perquè ho passem molt bé. Habrà contenid igualment, eh? Entonces, hem acabat una rutina de... Bueno, que no era rutina, veritat, perquè era... Està fent el gos uns fons mesos. I ara, cada uno entra en la seva pròpia rutina i hem d'encaixar ahí el programa. Jo no he notat un Discord, tio. No entra nadie, ja. No entra nadie, tio. Que mal. És que me va entrar una depressió en comú no entrais a ser-nos unos hans. Mi vida és una mierda lenta, Discord. Però això... I esperem que tots estigueu duent la volta a la rutina bé, perquè uns estareu tornant al vostre joc de treball, uns estareu començant un màster, uns estareu anat al següent curs de l'institut, lo que siga. Lo que siga, lo que siga. Algún altre porcentatge no saben ni lo que aneu a fer. I de deberes, esperem que no sigueu alguns que estiguen a punt d'entrar a l'institut. Si sou aixina, no mireu esto. No, per favor. Anem sempre. O altres, jo què sé, els Teletubbies. Si encara estan, no. No, per Cugan està guai. I sobretot, volem enviar molt de suport a eixa gent que no sap el que fer, arribar a setembre, s'acabar a setembre i encara no sap el que fer. No passa res. Està l'excusa de... Estiu. Vull dir, no tinc vacances en tot l'any, doncs en estiu. Mira, ara no tens res en estiu, no me busquen res, però de repente plega a setembre. I dius, hostia, puta mare. Tinc que fer alguna cosa en la meva vida, perquè haguem que fer coses en la nostra vida. Sí, sí. Si no, no farien res. Si no en tinguin en rutina este programa, no existiria. Chiri s'està aburrent de parlar de la rutina, imagina. És que imagina. És que només estic pensant, de demà estar en puta classe. Però ara, a Chiri la rutina li ha sudat un poc. És un poc com... Com el gato de Rodinger, no està, però no està. A la volta. Hostia, que gallo. És de perro i con la Wigley. O sigui, la rutina està ahí, però si tu mires pa que l'altre costat, pues no està. ¿Qué coses? La voz d'Edgar ha anat. Conforme ha anat avançant el capítol, la voz d'Edgar. Sí, ara fa ja. És que... Crec que te l'haga. M'ha pegat molt dur el viatge a Cancún. Sí, eh. Cancún està deixant ja... M'ha pegat molt dur el viatge a Cancún. Està deixant ja sé qual és. Hostia, per favor, llevant la rutina. És que no ho hem comentat. Puc comentar una cosa que ens va passar ahir? Sí, clara. Molt ràpida. Molt ràpida. Nosaltres veníem en la previsió, vam fer una compra antes de vindre i tal, dinar, per fer dinar, sopar, diverses coses, tal, no? I, bueno, vam sopar ahir per la nit, una senyora tortilla de creilles que m'ho va fer Ismael, que era una senyora tortilla de creilles, vam sopar sis persones. Si no, una foto la posem, per favor. Ah, sí, jo la tengo, de puta mare. Molt gran. Molt gran. I tal, i es van quedar plens i teníem, pues, quatre pizzas per a sopar. Ui. Ui. Què va passar? Pues que ahir, ja han comentat que entre sus sesos se va a allargar la nit, tal, i ha que s'agro que condue a allargarse la nit. Esto té l'aire, esto té l'aire. Claro. És que entra aire desde la platja. Entra aire de la platja i fa que molt entre fam. Sí. I ballar en chastans. I fa molt de fam. I fa semanó los torrombolos. I los gilemos saben dan hambre. I el Paco va a dir, lle, jo vaig a fer-me una pizza de demà i demà ja anem a comprar una trallao, tio, que va pateix molt. I vam dir, va, al principi no li van, tots estem desacord. I al final, pues, mos va a convèncer i ne vam acabar fent dos. Què va a passar? Quiero a dir, bueno, ja n'han fet dos, se n'ha acabat molt ràpid. Comprar-se, tenien que anar igual. Clar, el temà tiene que anar a comprar igual. Entonces, van fer les altres dos pizzas. Es que, i en un dia, en un sopar, que no hay que dir, en un sopar, la tortilla en crellas, éste es va a menjar tot el bocadillo de tortilla en crellas. Però que ha sobrat un tros, de les quatre pizzas ha sobrat un tros. I era, jo m'ha alçat, hui, i he vist el tros ahí i, hostia, com un... Qué pena no haver-me-lo menjat a nit, tío. Victoria Magistral. La vergonya, eh? Victoria Magistral. Tien que haberme-lo menjat, tío. L'única supervivent. Si jo m'has de mirar el costat i tot, i no li vaig tirar molts perquè dic, va, no. Però és que ens hem de manjar quatre mans. Vull dir, eh... Això no és rutinari. Perquè la primera va a ser fam, la segona va a ser bici. O sea, la primera ronda va a ser fam. És que ja ho has dit tu, la segona ronda va a ser innecesària. La segona ronda era innecesària. La primera va a ser social. I la segona, pa disfrutar. T'has fet una jamón i queso i tens una barbacoa esperant en la nevera. I una carbonara. I una carbonara, antoja. Por això. Antoja. Que se m'ho valia, al final. I bueno... És que la veritat van a intentar ser responsables en este programa. Van a entrar superbé. Van a intentar ser responsables en este programa i de fet ho som. Ja ho he vist el vídeo que el trailer ha sigut una polla. El trailer ha sigut una mobilització de personal, utensilis, disfraços, vestuaris, i del nostre sentit del ridícul del nostre sentit del ridícul increïble. O sea... Jo no ho faig totes les dades. Sabem que voreu el trailer antes del capítulo i diré que puto frikis. Sí, sí, sí. Que personatges que estan grabant que estan ahí chiquent en la playa. Postingueu rao. Postingueu rao. Pero... I com mos agrada. I lo random que... I vosaltres porrigueu. A ver. I encara no vos cobreu. Vosaltres se van passar molt bé. Encara no vos cobreu, cuidao. Que en resumen, la rutina es una puta merda. La rutina es una puta merda pero tens que... Pero está bé. Porque gracias a ella yo vui manzat al snow del matí. ¿Pero qué? Ah, la rutina. Sabes que fuck rutina. Me voy a hacer camello de cocaína. Quien quiera que me dé el DM. Hostia. Hostia. El poder de la farlopa. He pegat tan fort. Pero si yo estaba cagado, macho. Estabas en el bate. Vete en patalos, primo. Cuídatelo. Fue el favor. Tens un paper ahí. El poder del portal 22. Y todos. Puta madre, tío. Bueno... Ya se me acaban. ¿Para qué has visto Charlie? Pues mira, yo se se me estaba cagando y de repente me han teletransportado así. Ah, buenos días. Aixina que veiem que portem de grabación hora y 50. Y por el mensaje que he rebut. Esteban Anse. Esteban Anse. Esteban Anse. ¿A ver? Sí, hola buenas. Sí. M'han dit que esteban Anse. Esteban Anse. Totalmente. Pero... Ya se han dit. Pero a mí no m'agradaria anar-me'n sense pues donar-li a la gente un poquet de hype de cara a la próxima temporada. Sí. Si vos pareix. Sí, claro. Sí, claro. Confirmemos la mateixa de que inaugurá temporada número uno de Ego la Vía Pochcat. Se consiguió a Eremansayat, ¿eh? Sí, confirmamos. Cambiemos... Pero gracias, gracias. Espera, espera. Bueno, ahora ya se han quedado. Hostia, los chavales. Bueno... Les agradecemos, les fan en familia. Y les vos comunicáis también. Pues confirmemos de que en contra de estar en una casa de camp del Seyleriu y tenemos a estar en un sótano de ple de rates. Pero bueno, es millora. Al menos... Sí, al menos aquí en un sentit de supervivencia. Al menos en cada coma es pueden ficar wifi sin a sort. También, correcto. Yo puc vendre vídeos en el uniforme de PTSM. Vale. Sin a que, desde así, a mí me agradaría... Cuando ya he hecho una promoción, voy a demanar a la gente si tenéis alguna marca, la que sea, de bebida, de robo, un bar, soy Mau, soy Amstel. Eh, hola, buenas. Ojalá fuera, güey. Ojalá. No, ojalá, o que siga. 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 Si vos mola el nostre rotllo, que vos heu patrociné, pero así, ahora en serio, ahora nos tenemos de coñas. Y hemos morado. Més que res, porque si nosotros tenemos un poco de... Eso mejorará. Eso mejorará. No me faltan de niu. En cerveza te anem bien. Claro. En que hemos pagado los cervezas. Porque ahora sí, he podido disfrutar, que tiene tres cámaras, una buena iluminación, hemos disfrutado de una buena producción, pero todo eso ya que pagaron. Y también tienen que dar los agradecimientos por toda la ayuda remuda entre el trailer y el programa de hoy. Hosti, qué gallo. Charly, procede. Y a banda, vamos a presentar-vos la que ha sido la nuestra fotógrafa, que no vol eixir, pero no pasa nada, nosotros la nombremos. La fotógrafa que va a hacer el cartell, las fotos que tenemos. Las fotos de la pantalla de carga. El color de algunos programas. Medio programas lo demos a ella. El color de los programas. El color de los programas. El trailer del 10. El trailer del 10. Y el estar así hoy en nosotros, que hemos aconseguit unos foquets, una cámara nueva, objetivos... Casualmente, los mismos focos que va a gastar para lo de las fotos. Vaya, claro. Qué casualidad. Pero bueno, no le hagas co, pues dejaremos el... El Instagram, el contacte, porque la verdad es que hace un trabajo muy bueno. Y este es el sponsor que hace de cor. ¿Cómo? Este es el sponsor que hace de cor. Sí, correcto. Marques, si vols que contactaremos datos, ya parlem. Parlem. Los DMs estemos oberts, voy a decir. Volem un take-flick. Volem un take-flick. Volem un take-flick. Volem un take-flick. También agradezco. También una casalla. También una casalla. ¿Vos tenéis? Es que la muna pues está en verdad. Es que pues la fende va, si no digan nada. Y damunt, ¿vos tenéis regalándola en los paraetes? ¿Qué hemos costado regalarnos dos botellas? Mira, fem un reto. Me regalé una botella y en la temporada se la acaben. O en el capítulo. En el primer capítulo de una ya. Ostras, y acaben todos en el piso. Ahí está la idea. Vale. Y ese día necesito uno, un guía. Sí. Y bueno, también a banda de Núria, que ha aportado mucho a este programa, también agradezco a todos los que estén difundiendo la palabra de Buenavía Poch, que es repostejando en las... Ficando pegatines. En las comunicaciones. Demanadnos pegatines. Paradnos por donde sea, por el carrer. Digamos, simplemente que os agrada mucho, que os hace mucha gracia. O donadnos ideas para que parlen. No subimos de las ideas. Las tengo todas apuntadas. Y las críticas constructivas también. Y en un futuro tornaran. Y las que no son constructivas también. Sí, claro. Claro, tal cual. Ahí nosotros trae más... No, no. Els que pensen en eso no nos lo digo perquè son unos cagats. Ai, ai, ai. A nosotros nos venen bons. A mí me agradaría, si no vos sap mal, eh... Nomenar así un fan que tenim... O sea, que yo me he enterado que era el primer fan y era muy inesperado. Ah, sí? Que va de cara a mí, cuando yo estaba tocando, yo me iba a decir ¡Eh, Charly! Está muy guapo el Pochcat! Pero eso, los dos días de verlo montado. Ya sé quién dios. Los dos días de verlo montado. Entonces, no sé, em pareix que es un fan que tenim que el que hem de cuidar, entonces pues... Direm que cuidarlo, né. Vicent Muñoz és un fan, un fan VIP d'així de... Deu a la Villaposca. Deixeu que un aplauso también. Algún día nos convidaremos aquí. Sí, sí. Porque siempre que nos veu, siempre que nos veu... Es comentado. Es comentado. Eso lo digo que se lo veu. Així que... Sigueu como Vicent Muñoz, también sigueu wannabes. Que eso... N'ha que ser. N'ha que ser. Corrider. Y lo he dicho, muchas gracias a todos los que han estado donando suporte. Porque al final, así son seis colegas que ahora hacen gilipollas. Tal cual. Y vamos a plegar un día que van a decir bueno, ya está bien de hacer el gilipollas de Baez o ya está bien de hacer el gilipollas para mover todos los soles. Como he dicho al principio, cuatro micros, una cámara y ya lo tenía todo. Y así... Y hemos acabado en eso. Un proyecto que... Mireu las tauletas está plena de merdes. Subor. Acabaste en eso. En un apartamento bufache. Es un proyecto que les te ponen suor, llagrimes de risa. Llagrimes. Llagrimes de risa porque no hay nada. Así no hay nada. Era un mal rollo. Así siempre se era un mal rollo. Hores de son. Moltes hores de son. Y lo único que tiene que hacer es agradecernos a todos agradecernos a todos el apoyo que nos ha dado por lo que hemos hecho. Correcto. Y que vendrán cosas chingones. Vendrán cosas chingones. O sea, si esta temporada que ya no teníamos que de presupuesto era zero, que hemos perdido dinero sin tener ni puta idea, ahora que ya tenemos algo de idea y pueden tener algo de presupuesto, es que no sabemos lo que se ve. Literalmente. Siempre en cosita. Ya, ya. Festivern. Anem a ver. En un temps. Festivern. No m'entendemos porque pero nos veremos. Sabemos que en algún punto veremos este vídeo. Sí. Y sabemos que en algún momento de la vida nos veremos. Nos veremos. En este mensaje de esperanza para el programa de Aigua Navia Pochcat vos desejem buena nit porque ya ya estamos de nit. Somos la fe de nit, chicos. Muchas gracias por estar así hasta el final y aguantamos. Y buen Nadal. Nos vemos en la temporada en la temporada 1. Buenas festias. No se sabrá si ¡A chuparla! ¡Ale más celebrado! ¡Ale más celebrado! ¡Ale más celebrado! ¡Ale más celebrado! ¡Gracias por ver el video!